Decenas de mujeres provenientes de una zona campesina del occidente de El Salvador pidieron este martes a la Corte Suprema la libertad de sus familiares detenidos bajo el régimen de excepción vigente desde finales de marzo y denunciaron la arbitrariedad de los arrestos. Esposas, madres y hermanas de los detenidos viajaron desde el Bajo Lempa hasta la sede de la Corte Suprema en San Salvador para presentar a habeas corpus a favor de unas 40 personas, en su mayoría hombres jefes de hogar y negaron que sean pandilleros o tengan vínculos con estos. Heidi de Morales, familiar de uno de los detenidos, fue la encargada de leer la petición. Hoy queremos exigir lo siguiente. Uno, libertad para nuestros precios. Queremos que agilicen el proceso para su investigación. Queremos de manera inmediata verles y saber su estado de salud y alimentación. De acuerdo con las autoridades salvadoreñas, en España son 34,216 las personas detenidas bajo el régimen de excepción, capturas de las que el presidente Nayib Bukele ha dicho que un 1% pueden ser error. Por su parte, Ruth López, de la organización Cristosal, llamó a la Sala de lo Constitucional a revisar cada uno de los casos, dado que los detenidos no tuvieron la oportunidad de una defensa. Solo Cristosal ha recibido unas 700 denuncias por violaciones a los derechos humanos en el marco del régimen de excepción que se prevé será vigente por la Asamblea Legislativa hasta un mes más. Dicho régimen se aprobó tras una escalada de violencia que se cobró la vida de 87 personas, situación que, de acuerdo con una investigación periodística de El Faro, se dio por la supuesta ruptura de un pacto entre el gobierno y la Mara Salvatrucha.